A ver, ok, algo que la abuela lo deslizó, lo deslizó en alguno de sus interpretaciones, en sus secciones, fue el tema de las fundaciones que estaba diciendo que estaban pasando piola con la conmemoración de los 50 años, 18 de septiembre. Y yo le dije, acá no pasan piola las fundaciones, nosotros vamos a estar encima porque esto es fraude del fisco, le están sacando la plata a los chilenos y a los más pobres. Póngame por favor el wall, esto lo publicó CIPER, señores y señores, le damos las gracias a la gente de CIPER por la investigación. Póngale, a ver, ahí está. Oh, chucha. ¿Dónde está el titular? Ahí ya. CIPER tuvo acceso a la documentación que Daniel Andrade envió al Ministerio de Justicia. En esta queda en evidencia que el despliegue en Antofagasta era un objetivo de la fundación. En su balance 2022 la entidad denominó Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta. ¿Laboratorio? Su trabajo penal mismo. Un 66% de los fondos se fueron en honorarios en lo que es Laboratorio de Acción Territorial de Antofagasta. Es decir, trabajo político. 66% en honorarios. Para sacarle plata a la gente más pobre Chile y esta fundación. Para pagar activistas políticas. ¿Quién recibe los honorarios? ¿Quién recibe los honorarios? Una ex asesora de Mike Torsini. Paulina Cabrera. Karina Meneses, ex asesora de los candidatos de RD. Y Catalina Guzmán, actriz y parte de la campaña La Pruebo. Tú, a ver, Tomás de Redentería, Casos Fundaciones. Una vergüenza. Lo dicho desde el primer minuto, en eso no me voy a, será muy mi gobierno. Yo creo que acá el tema está mal que las fundaciones se hayan hecho estas cosas. Yo lo condené desde el primer momento. Yo creo que tú, como lo has condenado tanto, porque lo ha condenado desde el primer momento. Pero no nos tiene los argumentos, Pamela. Mantente tratando de defender al gobierno. Estoy defendiendo al gobierno. Yo creo que el ministro Montes ha hecho cosas que no se han hecho nunca. Que es instruir que todas las personas devuelvan dineros. Instruir sumarios. Sacar a personas. Salvar a subsecretarios. Se ha tomado una actitud de colaborar con toda la justicia. Yo creo que el ministro Montes no tuvo responsabilidad en este financiamiento. Ni político, ni administrativo, ni penal. Yo creo que acá... Tomás, ¿qué es el ministro? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el despido de las funcionarias que denunciaron? La subsecretaria que es la jefa del servicio y al momento que el ministro se enteró le dio la renuncia. Es un caraberajismo el argumento. Despidieron a las funcionarias que denunciaron. Y mira, déjame decirte algo. En política y en administración hay dos conceptos claros. Errores administrativos, errores políticos. En esta materia política, los errores políticos también se pagan. Y si vamos a esconder los errores administrativos y prestarle ropa y eminencia, no sé a quién, al ministro Montes y sacar a la gente que trabaja con su sudor, con su esfuerzo, tratando de hacerlo bien, porque inclusive son de gobierno. Pero denuncian, los echan, los echan, los echan. ¿Dónde está la plata? Y la responsabilidad administrativa. ¿Qué? ¿Las echaron después? Después echaron a esta funcionaria hace una semana, echaron a la funcionaria. Es un caraberajismo. Tú tienes la comida de Boich con Jackson y todos somos muy amigos. Después se reúne con Irasi Hassler, que tiene el problema de Sierra Bella. Condenada por lo demás. Oye, y con... Irasi Hassler no está condenada. Irasi Hassler no está condenada. Irasi Hassler no está condenada. Y con conclución, echaron a la funcionaria que denunciaron. Ya, 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 muchachos, muteamelo, muteamelo. Si no seas. Muteamelo, muteamelo a todos. Está muteada. Está muteada, Eli Rodríguez está muteada. No se escucha. Estamos hablando de Fundaciones, Nuevos Antecedentes, Laboratorio Acción Antofagasta. Era el proyecto para manotear plata, pero a destajo. Voy a hacer las menciones, muchachos. Me queda en pocos minutos. Voy a bajar contigo, abuela, porque me estás pidiendo la mano. Y porque también es invitada del programa, chicos. Primera vez que hay en el programa. También voy a ir contigo, Sebastián. Después me paso para este lado acá con Javier. Abuelo, ¿qué quería decir usted? Yo quería decir que en esto mi presidente y mi gobierno han estado brillantes. Si es algo donde se puede ver con toda claridad la capacidad estratégica y táctica que tiene el gobierno y particularmente el presidente es en este lío de las fundaciones. Primero concentraron toda la situación en democracia viva. Y hasta ahora, entonces, lo que ellos repudian, como el compañero de herramientería, es la situación de democracia viva. La encapsularon. Pero a la vez, esto se fue conociendo, sabiendo, cada vez más. Y lograron meter en situaciones de fundaciones truchas a prácticamente todas las fuerzas políticas. Buscaron un caso del gobernador de no sé dónde. Y fueron repartiendo, entonces, la falta. Ya nos notificó el fiscal nacional, cierto que tal vez en dos años más vamos a saber algo de la plata. Quizás, tal vez, improbable. O sea, tenemos para rato. El Congreso con sus facultades fiscalizadoras está haciendo recién una investigación, una comisión investigadora sobre el caso de la primera fundación. Y de ahí no pasan, ¿ya? Es decir, la clase política reacciona como siempre lo hace. Diciendo, compadre, aquí estamos todos metidos, así que mejor lo metemos debajo de la alfombra. Perdonan a Jackson. Nosotros no. Lo perdona los republicanitos cobardes, ¿ya? Que podrían haber mantenido la acusación constitucional y la retiran. Inexplicable. Hasta ahora los republicanitos cobardes, que se están transformando cada vez más en la derechita cobarde. ¿Ya? Que criticaron. No, no la presentaron. No, todavía no sabemos por qué retiraron una acusación constitucional si los argumentos no estaban. No, porque los votos no estaban. Porque le habríamos dado a Jackson. Y entonces tenemos metido debajo de la alfombra con la celebración de la Yendepalusa, ¿cierto? Sí, lo que ustedes siempre nos olvidamos de las fundaciones. ¿Cuál es el único pequeño problema? Un pequeño, un detalle. Mi pueblo, y mi pueblo no olvida. Y no le van a lograr meter esto debajo de la alfombra. Javier Pérez. Sí, dos cosas. A ver, el ministro Carlos Montes, la verdad es que es insostenible. Yo ahí... Cuando uno tiene por qué Carlos Montes ha permanecido en el gobierno, es porque simplemente el presidente no ha querido poner un problema con lo que es el llamado al socialismo democrático y con un amigo personal de la mami, de la expresidenta Michelle Bachelet. Y por lo tanto uno no encuentra ninguna otra explicación para esto. Y lo segundo, acuérdense, porque lo vimos la semana pasada y lo publicamos acá, cuando la Contraloría General de la República termine de investigar las 14 anomalías en 14 regiones respecto al programa Mejor Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, no hay y no va a haber pie ninguno para que no haya una acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Porque si bien se había argumentado que no existían razones administrativas, perdónenme, pero hay 14 regiones investigadas directamente en un programa de dependencia absoluta de él, del Ministerio de Desarrollo Social y en la cual vamos a conocer pronta todas las anomalías que hubo en el ejercicio del cargo. Muchachos, tenemos que despedir el programa del día de hoy. Le quiero dar las gracias a todos mis panelistas. La abuela un hit, lo sabíamos, abuela, invitadísima. Ordenamos la agenda. Sebastián también, muy bien. Sebastián, anótemelo para que lo invitemos de nuevo acá a la parroquia. El culto es infiltrado. Muchas gracias muchachas, Johanes, Eli, muchas gracias Javier, muchas gracias Pancho, Sebastián, Tomás, muchas gracias. Abuela, abuelo, el domingo indultado, señoras y señores, 21 horas, hay una bomba también el día domingo, así que prepárese, día lunes vuelve sin filtro, nos vemos, que estén muy bien, chau, 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 muchas gracias, chau.